6 de la mañana con 41 minutos y tenemos el primer enlace correspondiente del día. Ya está Evelyn desde Calle Última. Eve, buen día, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luchi? Saludos a todo el equipo. Queremos hacer un reporte tempranero y mostrarles cuál es el movimiento a estas horas atendiendo a la cantidad de gente que está específicamente en esta parada cerca del viaducto conocido como Calle Última, como decía Luchi. Y mira, por favor, todo el movimiento que hay, ¿verdad? Principalmente de la gente que intenta abordar una unidad de transporte público para seguramente ir hasta el lugar de su trabajo. Y fíjense cómo están circulando muchos de ellos. Acá Anderson nos va a mostrar cómo lastimosamente sentarse a esta hora es prácticamente un lujo. Es imposible, prácticamente, salvo camines hasta la parada, puedas subirte allí y encontrar un asiento. También le pedimos tolerancia a la gente porque de repente suben adultos mayores, mujeres con niños o embarazadas que obviamente necesitan estar sentadas para poder viajar mejor. Acá, por ejemplo, siempre hay mucha gente, Luchi, y lastimosamente todavía no tenemos un lugar adecuado para que la gente pueda esperar correctamente. Tenemos pronóstico de lluvia para estos días, entonces, imagínate vos dónde corremos si viene la lluvia. Un poco más tarde el sol está muy fuerte, entonces se dificulta también esperar, obviamente. Y si te parece, conversamos un poco con la gente para que nos diga, hace cuánto tiempo están esperando, ¿sí? Sí, por favor. Vamos a sondear un poquitito. ¿Hace cuántos minutos está esperando su colectivo? Señora, ¿qué tal? Te veo acá con la pequeñita. ¿Hace cuánto tiempo está esperando? Y recién me dejé, pero sinceramente viene todito lleno. O sea que viene tu colectivo, pero que te alce otro tema. Tres colectivos, ya me pasó. ¿No se queda? No, no se queda. Por más de que vos te quieras ir de pie, igual. No, no páralo, se va directamente. ¿Qué línea hace? 21, San Juanita. A tener un poquito más de paciencia, ¿sí? Un poquitito. Esperemos que pueda subirse pronto, entonces. ¿Usted, señora, qué tal? ¿Hace cuánto tiempo está esperando? Y hace cuestión de 10 minutos que me bajé, pero ahora ya me pasó dos colectivos que no me paran. ¿Qué línea, señora? Que se va al Mercado 4. No se queda luego, pese a que le ponga... Y no, porque viene lleno. Acá recién un señor casi se cayó porque la pena se subió y ya se fue de nuevo. En otro colectivo justamente no se queda tampoco. Ahí el muchacho ponía el brazo, entonces para intentar subirse. Y esa es la problemática principal, ¿verdad? No se queda luego, nos dicen los pasajeros. Acá, por ejemplo, viene otro que llega de Villeta, incluso San Lorenzo. Sí, vamos a preguntarle más también a la gente. ¿Qué tal, joven? ¿Hace cuánto está esperando el colectivo? La verdad que hace poco lo más. ¿Viniste uno hasta acá y me toca? Ahora me toca otro. ¿Qué línea? En lo más grande. Lo más grande también es una unidad bastante conocida por la cantidad de pasajeros que siempre está trasladando. La mayoría de la gente, Luchi, se moviliza con dos buses para llegar hasta su trabajo. Implica venir hasta un punto como esta gente que nos estuvo hablando y luego esperar para abordar un segundo colectivo. Y es allí donde se da el problema en este horario principalmente porque no te quieren alzar. Tienes que dejar pasar dos a tres unidades para que por fin te puedan alzar cuando haya un poquitito más de espacio dentro del colectivo. Es que de eso hablamos siempre, Evelina, acá en piso. ¿Cuánto tiempo antes tiene que salir la gente para llegar a su trabajo? Es una locura. Y evidentemente, más allá de las multas, no influye nada. O sea, no hay cambios, Evelina. ¿Qué es lo que está pasando? Totalmente. Fíjate vos cómo circula acá lo más grande. Allá se va 21, va por el carril rápido. O sea, ni siquiera vino del lado de la vereda. Esta es una parada conocida como para poder alzarle a pasajeros. Terrible la situación a la que se exponen tantos trabajadores todos los días. Así que una vez más con este pequeño reporte buscamos que se pueda mejorar el sistema del transporte público. Así es, Evelina, porque más allá de todas estas sanciones que se están imponiendo a los transportistas, no cambia la situación. Entonces tenemos que ver qué otras medidas tomar para que la gente pueda acceder a una mejor calidad de vida. Bueno, gracias, Evelina. Nosotros vamos a seguir dando seguimiento a este caso, por supuesto. Ahora tenemos que seguir.